Con este aterrador llamado, un agente del Serenazgo de Lima evitó esta mañana que un sujeto agrediera sexualmente a un joven en plena vía pública. Eran cerca de las 5 de la mañana cuando alertado por una cámara de videovigilancia aérea del municipio de Lima, un miembro del Serenazgo acude a la cuadra 11 de la avenida Garcilaso de la Vega, donde un individuo acechaba sospechosamente a una persona que yacía inconsciente en la vereda. Lo que no imaginó fue lo que sucedería a continuación. Interceptado por el Serenazgo de Lima, Luis Alberto Godoy Cruz, de 58 años, intenta negar lo evidente. De inmediato es neutralizado por las autoridades municipales y entregado a la policía de la comisaría de Alfonso Ugarte. El servicio de emergencia informó que el joven, de 21 años, habría sido intoxicado con sustancias somníferas y alcohol. Mientras tanto, en la comisaría de Alfonso Ugarte, el agresor Godoy Cruz intenta justificar su acción con estas palabras. Yo también he sido víctima, también he sido víctima igual. Cabe recalcar que la municipalidad de Lima está obteniendo mejores resultados en su diaria lucha contra el crimen gracias a sus flamantes cámaras de vigilancia aérea instaladas en los rincones más estratégicos del centro de la capital.